Grupo Radio Hit presenta las 15 leyendas más norteñitas de 1996 Qué difícil es decirte adiós, cómo te extraño Venme a dar a reír, cómo lo hacías tú, cómo te extraño Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo Este adiós que va por dentro, nada me consuela el corazón Cómo te extraño, cómo te extraño, nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Que oír tu voz me pongo a llorar como un niño Cómo te extraño Qué difícil es decirte adiós, cómo te extraño Quién me hará reír, cómo lo hacías tú, cómo te extraño Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo Este adiós que va por dentro, nada me consuela el corazón Cómo te extraño, cómo te extraño, nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz, creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Cómo te extraño Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo Este adiós que va por dentro, nada me consuela el corazón Cómo te extraño, cómo te extraño Nunca te extraño, nunca te extraño Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos El esp MSN de este mod de tus ojos Es el novena, causa tristeza y pena Parece un alma buena, pero solo Dios Sin luz y sin consuelo, cuentan que tuvo un cielo, pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso, es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso, un pecado que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Si lo ven, sangran sus alas rotas A las que eran devotas, de llegar al sol Y yo lo ven, 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 arrastras por el suelo Cuentan que tuvo un cielo, pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso, es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso, un pecado que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Yo no vi las flores marchitas Ese frío en tus ojos al mirar No vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la ves Para aprender, hay que caer Para ganar, hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar ese amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo con crecer Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado No, no te vayas No, no me dejes Dígame, no quiero que te vayas Dígame, no quiero que me dejes Dígame, no quiero que te vayas Dígame, no quiero que te alejes Y te vas de mí Y te voy a hacer Y te voy a hacer Y te vas de aquí Y te vas de mí Me voy a morir Me voy a morir Porque eres así Dígame, no quiero que te vayas Dígame, no quiero que me dejes Dígame, no quiero que te vayas Dígame, no quiero que te alejes Dígame, no quiero que te alejes Y te vas de mí Y te vas de mí Lo que voy a hacer ¿Lo que voy a hacer? Si te vas de aquí Si te vas de aquí Y te vas de mí Me voy a morir Me voy a morir Porque eres así No, no te vayas No, no me vengas No, no te vayas No, no te alegres Si te vas de aquí Yo te voy a hacer Yo te voy a hacer Si te vas de aquí Si te vas de aquí Me voy a morir Me voy a morir Porque eres así Pídame, no quiero que te vayas Pídame, no quiero que me dejes Pídame, no quiero que te vayas Pídame, no quiero que te alejes Si te vas, si te vas de mí Yo te voy a hacer Yo te voy a hacer Si te vas de aquí Si te vas, si te vas de mí Me voy a morir Me voy a morir Porque eres así No, no te vayas No, no me dejes No, no te vayas No, no te alegres No, no te vayas No, no me dejes No, no te vayas No, no te alegres No No, no te alegres Busco novio, que yo ya me quiero casar, busco novio, y entre ambos formar un hogar. Si tú quieres ser el dueño de mi corazón, solo tienes que entregarme todito tu amor. Me tienes que querer, me tienes que animar, me tienes que entender y me tienes que adorar, juntos de la mano, los dos enamorados hacia la felicidad. Busco novio, que yo sabía que podría ser tú, solo debes, necesito esta solicitud. Busco novio, que yo sabía que podría ser tu amor. Busco novio, que yo sabía que podría ser tu amor. Busco novio, que yo ya me quiero casar, busco novio, y entre ambos formar un hogar. Si tú quieres ser el dueño de mi corazón, solo tienes que entregarme todito tu amor. Me tienes que querer, me tienes que animar, me tienes que entender y me tienes que adorar, juntos de la mano, los dos enamorados hacia la felicidad. Busco novio, que yo sabía que podría ser tu amor. Busco novio, que yo sabía que podría ser tú, solo debes, necesito esta solicitud. Busco novio, que yo sabía que podría ser tu amor. Me tienes que vivir, que yo sabía que podría ser tu amor. Me tienes que adorar, juntos de la mano, los dos enamorados hacia la felicidad. Busco novio, que yo sabía que podría ser tu amor. Busco novio, que yo sabía que podría ser tu amor. Busco novio, que yo sabía que podría ser tu amor. A momentos sin ti A ti, te quiero y no me arrepiento Lo digo desde muy dentro de mí A ti, lo fuiste todo en mi vida ¿Quién será que más quería? A ti, me dedico mi canción Y en ella mi corazón daría mi vida Por sentirte mía otra vez Y tengo fe Por eso, mi amor, te esperaré Y aunque nunca pienses en volver Siempre, siempre te esperaré A ti, te quiero perder A ti, lo fuiste todo en mi vida ¿Quién será que más quería? A ti, te dedico mi canción Y en ella mi corazón daría mi vida Por sentirte mía otra vez Y tengo fe Por eso, mi amor, te esperaré Y aunque nunca pienses en volver Siempre, siempre te esperaré No te quiero perder Y aunque nunca pienses en volver Siempre, siempre te esperaré No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Lugar 9 Judas Con un beso me entregas La caricia que lleva Un sabor a traición Judas ¿Hasta dónde has llegado? Yo que siempre te amado Con la fe de mi amor Judas Tú no sabes qué has hecho Al abrir esta herida En mi fiel corazón Judas Como el Judas de antaño Que por unas monedas Traicionará al Señor Judas Representas la mentira Judas Representas la traición Judas Y mientras vivas Llorarás arrepentida Por mi amor Judas A pesar de que has sido De dos caras Conmigo No te guardo rencor Juras Con el alma En la mano Te perdono Tu engaño Como Dios Perdonó Representas la mentira Representas la mentira Representas la traición Judas Judas Y mientras vivas Llorarás arrepentida Por mi amor Judas A pesar de que has sido De dos caras Conmigo No te guardo rencor Judas Con el alma En la mano Te perdono Tu engaño Como Dios Perdón 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 Dios no lo quiera Pero presiento Que has dejado De quererme En estos días Se te nota Diferente Se han vuelto frías Tus caricias De repente Dios no lo quiera Porque mi vida Está cifrada En tu cariño Y si me quitas El poquito Que me tienes ¿Qué voy a hacer Si todo Para mí Tú eres? Le pregunto Le pregunto A la noche Si tienes Otros Quereres Y se queda Callada Y crecen Más Mis temores No quisiera Pensarlo Pero te estoy Perdiendo Hay un grito Hay un grito En mi alma Que me está Repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida Está cifrada En tu cariño Y si me quitas El poquito Que me tienes ¿Qué voy a hacer Si todo Para mí Tú eres? Le pregunto A la noche Si tienes Otros Quereres Y se queda Callada Y crecen Más Mis temores No quisiera Pensarlo Pero te estoy Perdiendo Hay un grito En mi alma Que me está Repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida Está cifrada En tu cariño Y si me quitas El poquito Que me tienes ¿Qué voy a hacer Si todo Para mí Tú eres? Más 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 Ando bien malo Escalón 7 Ya me dijo El doctor Muy en serio Que de kilos Ya estoy Pasadito No más grasa Ni azúcar Ni harina Ni más golosinas Que me hacen gordito No más grasa Ni azúcar Ni harina Ni más golosinas Que me hacen gordito Con mi colesterol En 300 El antojo Que así me domina Y pa' colmo Mi piel chaparrita Con amor Me grita Desde la cocina Y pa' colmo Ni piel chaparrita Con amor Me grita Desde la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito Mi amorcito No, muy sabroso chicharrón No, muy sabroso chicharrón Tu podito Y tu jamón Pero ahorita Nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón Y hoy te me pones Con moños de gordito No, muchas gracias Pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchunquita Me sube el colesterol Y esta va para todos los gorditos Ay, como te digo Coca-Cola, esterole 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comerón Que hoy te me pones tus moños de gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi punción quita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigo, mamacita Me sube el colesterol Que subele, que subele, que subele, que subele Me sube el colesterol Me sube el colesterol Se me acelera hasta el corazón Corazoncito Me sube el colesterol Pero que mira así como bajitas, compadre Me sube el colesterol Pero que mira así como el pulido Me sube el colesterol Coma lo que coma, coma lo que coma, compadre Su mirada refleja avancia y enorme dolor Su sonrisa forzada y su mano diciendo Y dos lágrimas que le bañaban sus lindas mejillas Y se marchió Y se marchió Yo quedé como un tonto mirándola que se alejó Quise hablar de pedirle perdón y me faltó valor Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo Desde aquella tarde que perdí su amor Y en mi soledad El remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Yo quedé como un tonto mirándola que se alejó Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó valor Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo Desde aquella tarde que perdí su amor Y en mi soledad El remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Con tu cariño y con tu querer, perdóname Sin tu cariño no puedo vivir, por eso te pido que vuelvas a mí Pero perdóname si te ofendí, aún sigue latiendo mi pecho por ti Perdóname, te quiero ver de nuevo en mi casa, sonriente otra vez Perdóname Sin tu cariño no puedo vivir, por eso te pido que vuelvas a mí Pero perdóname si te ofendí, aún sigue latiendo mi pecho por ti Perdóname, te quiero ver de nuevo en mi casa, sonriente otra vez No, nunca fuiste en su amor Ni su amigo mejor, ni su peor aventura No, ni te queda topar, nunca le hagas llorar, cambié esa cara dura Y yo, limpiamente le amé, tu lugar en mi viejo, ese es mi pecado Sí, déjala ser feliz, córtale la raíz a tu amor, ya es de un lado Más de siempre que es muy dolorosa, en mi derrota Me quisieras borrar de este mundo, se te nota Y la vida le está terminando, a la gente mi gran amor se la duró Con un hombre estás fallando Y la vida le está terminando Y la vida le está terminando, a la gente mi gran amor se la duró Con un hombre estás fallando No, nunca fuiste en su amor, aunque lo dudé estoy Y murmure la gente Y murmure la gente No, nunca le hagas sufrir, puedes bien sonreirle, soy indiferente Y yo, yo la me la amaré, como el agua al acero, como el sol a las flores Sí, yo sí le hago feliz, como me hace feliz, búscate otros amores Más de siempre que es muy dolorosa, en mi derrota Me quisieras borrar de este mundo, se te nota Y la vida le está terminando, a la gente mi gran amor se la duró Con un hombre estás fallando Y la vida le está terminando, a la gente mi gran amor se la duró Con un hombre estás fallando Número 3 Número 3 Eso me gusta Que también lloras por pensar tan solo en mí Eso me gusta Dicen y cuentan que mi recuerdo está en ti Que mucho me amas Ya no te castigues más Tal vez yo te extraño más Mi alma te llama Mi alma te llama Necesito que ya vengas, que me muerdas Todo el cuerpo Y decirte suavecito y al oído Que te quiero Que te quiero Y besarte tu figura punta a punta Que te tenga de mil formas no te asusta Yo quiero hacerte mujer Yo quiero hacerte mujer Una vez, otra vez y otra vez Eso me gusta Si te quiero Necesito que ya vengas, que me muerdas Todo el cuerpo Te quiero Y decirte suavecito y al oído Que te quiero Y besarte tu figura punta a punta Que te tenga de mil formas no te asusta Yo quiero hacerte mujer Una vez, otra vez y otra vez Eso me gusta Eso me gusta ¡Duca a punta! El paso a la portuna Les voy a enseñar Camina para adelante, camina para atrás El paso a la portuna Les voy a enseñar Camina muy despacio, y tiempo de balas Saca cuatro patas Se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá, de allá para acá Ahí sigue su camino, veniéndose así, veniéndose así Mueve así la cola, de aquí para allá, de allá para acá El paso a la tortuga les voy a enseñar, camina para adelante, camina para atrás El paso a la tortuga les voy a enseñar, camina muy despacio en tiempo de mal Saca cuatro patas, se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza, de aquí para allá, de allá para acá Ahí sigue su camino, veniéndose así, veniéndose así Mueve así la cola, de aquí para allá, de allá para acá Correle tortuga del mar, ay pícale te van a ganar Correle tortuga del mar, ay pícale te van a ganar Correle tortuga del mar, ay pícale te van a ganar Correle tortuga del mar, ay pícale te van a ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!